En conmemoración al Día Mundial del Árbol, la Secretaría de Medio Ambiente llevó a cabo una actividad de sensibilización en los alrededores del Estadio Daniel Villa Zapata. La jornada, que consistió en la siembra de árboles, vinculó a los jugadores del equipo profesional de fútbol Alianza Petrolera, quienes adoptaron 100 de estos. Con un certificado de adopción por parte de la Alcaldía Municipal, donde se responsabilizan en la siembra, el cuidado y levantamiento de ese árbol para toda Barranca Bermes. Entonces, es una jornada muy bonita. Plántulas como Guayacán Amarillo fueron sembradas frente a la tribuna occidental del escenario deportivo para contribuir con el ecosistema, la mejora de la calidad del aire y la disminución de la temperatura. Una siembra de guayacanes, ahí en las inmediaciones del Estadio Daniel Villa Zapata y también ahí en el Coliseo, estamos adecuando esta zona, estamos embelleciéndola, hacemos una jornada en el día de hoy sobre una recolección de residuos, básicamente escombros y material de residuos de poda. Entidades como la Policía, Armada, el Ejército Nacional, Electrificadora de Santander, Biota, Rediva, se vincularon en pro del medio ambiente y la vida. Esto con el objetivo de aumentar todo el inventario forestal que tenemos nosotros en Barranca Bermeja, disminuir el impacto de generación de efectos gases invernaderos y todos los beneficios que trae la siembra a un árbol y tener unos ecosistemas y ambientes agradables y bienestar para todos los ciudadanos en Barranca Bermeja. El evento se cumplió bajo el lema, deja tu huella ambiental.